Los parejones de los ciudadanos, Mateo Chivé, Román y Xcóperquén. Distinguidos ciudadanos y ciudadanas, culto pueblo de Patsún, reciban nuestro saludo y nuestra más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar presentes en este acto tan especial y en cumplimiento de la Constitución Política de la República de Guatemala en su capítulo 3 y el artículo 135, donde nos reza los deberes y derechos cívicos del ciudadano y ciudadana. En su inciso A, dice, servir y defender a la patria. El hombre y la mujer, imagen y semejanza de Dios, llenos del amor de Dios para servir al prójimo. Para dar inicio a nuestro programa, con los honores correspondientes y al compás de la granadera, presenciaremos el ingreso del Consejo Municipal saliente con el saludo respectivo y al compás de la granadera, presenciaremos el ingreso de nuestras autoridades salientes. Gracias. 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 Gracias.